La victoria inmarcesible, o jubilo inmortal, en surcos de dolor, mundo y patria que es cuna y es una, estallar, templo, estadio y jardín, precursor. La victoria inmarcesible, la victoria inmarcesible, en surcos de dolor, la victoria inmarcesible, la victoria inmarcesible, en surcos de dolor, la victoria inmarcesible, la victoria inmarcesible, en surcos de dolor, la victoria inmarcesible, la victoria inmarcesible, en surcos de dolor, ¡Johnny! ¡Ojo acá! ¡Celera acá! ¡Arriba, arriba! ¡Marcá! 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 ¡Salí, salí por marca! ¡Salí por marca! ¡Ojo al baño! ¡Ojo al baño! ¡Arriba! ¡Upperza! ¡Cerráa lo acá! ¡Ruper, romper, romper! ¡Ruper! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!